... Nos encontramos ubicados en calle Sandy, estamos exactamente a unos metros hacia la derecha de lo que es el empalme con calle Monteverde y hacia la izquierda lo que es la finalización de calle Cabo Campos. En este lugar, justamente donde culmina la subida, frente a las instalaciones del emprendimiento Butaló, se produjo un accidente vehicular. Uno ve el escenario y parece otra circunstancia, porque se ve un camión de YPF de gas y se ve un vehículo, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de cilindrada con dos personas asistidas. De hecho, una de las personas está dentro de la ambulancia y la otra está siendo asistida en el boulevard aquí de calle Sandy. Pero no hubo un atropellamiento, sino que lo que hubo fue un golpe de la motocicleta en el cordón del boulevard y las personas volaron hacia el otro sentido de circulación y providencialmente el camión no las aplasta, no las termina atropellando. Esto es importante de remarcar porque los encontró justamente en la subida. Vamos a acercarnos a ver si podemos dialogar con la gente que le ha tocado apreciar esta circunstancia. Caballero, sé que sos el chofer del camión de la YPF, te encontraste con una situación que pudo haber terminado muy mal. ¿Te cayeron de delante tuyo personas después de golpear el cordón con la motocicleta, el cordón del boulevard? Sí, sí, la verdad lo vi así nomás, la verdad no pasó mayor. ¿Vos venías subiendo y viste esto? Sí, eso es todo, nada más. Vos venís con un vehículo muy pesado, venís en subida, es difícil de frenar, pudiste frenar rápidamente. No, porque venimos tranquilos, siempre andamos reglamente a velocidad, así que, bien, tranquilo. Y la chica cayó delante del camión, ¿no? Claro, adelantito a dos metros habrá caído del camión. Volaron de allá, ¿cuánto tiene? ¿Se fijaron el cordón donde mordió el cordón, no? Sí, sí, sí. Y eso. ¿Cruzaron totalmente el boulevard? Sí. Me imagino el susto para ustedes, ¿no? Sí, bien. Con suerte no. La chica está en la ambulancia, estaba bastante golpeada, ¿no? Sí, está golpeada. Bueno, una situación muy incómoda seguramente para vos en tu jornada de trabajo. Sí, ¿qué va a ser? ¿Con qué se han encontrado aquí? Nos encontramos ya con la señora que estaba ahí en la santa asfáltica, y la moto donde estaba, y ya personal médico estaba atendiendo. Así que, prácticamente nos abocamos a acoplarnos al trabajo del personal médico y nada más. Se cortó la calle y, bueno, se asistió a las personas que estaban golpeadas. Nada más, eso. Bueno, inicialmente fue un accidente con suerte, porque decíamos, ¿no? El chofer del camión pudo frenar a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que pareciera que sí, pues ya te digo, como nosotros llegamos, ya nos encontramos con toda esta situación. Ya no estaban atendiendo a la femenina, así que, nada, nos acoplamos al trabajo, nada más. La mujer está allá en la ambulancia, ¿el chico está bien? Sí, sí, pareciera que sí. ¿La consigue, te responde a las plazas? Sí, la verdad que no presenta gravedad. Gracias. 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 Gracias.